Vladimir Putin dio su visto bueno para diversas iniciativas culturales, entre las que se encuentra la creación de museos dedicados a la operación militar especial, como Moscú llama a la guerra en Ucrania. De esta manera, el líder de Rusia aprobó una lista de instrucciones luego de un encuentro mantenido con organizaciones públicas juveniles y patrióticas a comienzos de febrero, según detalló el Kremlin en un comunicado. El Kremlin estableció el 30 de diciembre de 2023 como fecha límite para desarrollar dicha iniciativa. De igual manera, se ha instado a los ministros de Defensa y Cultura que con ayuda de asociaciones públicas recuperen artefactos militares relacionados con la guerra en Ucrania, los cuales se puedan presentar en museos y exhibiciones.